Esta cuestión de motivación incluido por ejecutivos, toda la gente en roles o posiciones de confianza en sociedad. Esta cosa incluye ejecutivos, profesores, entrenadores de fútbol, profesores de yoga, padres. Muchos de nosotros estamos en posiciones de confianza. Otra gente está buscando a nosotros para guía, para dirección, para ser un ejemplo en esta vida. Entonces es muy importante que hay gente como yo, como usted, se puede jalar de mejor de la gente. Este es arte de motivación, inspiración y elevación. Si estamos por ejemplo en negocio y somos supervisores o ejecutivos, necesitamos motivar a los empleados en la empresa. A mí la cosa más importante es cómo podemos inspirar, motivar a los empleados a dedicar su energía y su vida para la misión de la empresa. Porque a mí la cosa más importante en la vida es misión. Misión individual, misión por una empresa, una misión por un país, misión por una religión. A mí misión es la cosa más importante en la vida. Entonces, todos los proyectos, empresas tienen una misión como Nike o Starbucks o cualquier empresa. Para ser exitoso necesita ser una misión y todos los empleados necesitan dedicar, entender la misión y dedicar su energía en su vida para cumplir la misión. Entonces, como un líder en esta en esta empresa, en su sociedad, tú necesitas saber qué tú puedes motivar, levantar e inspirar de empleados en su empresa. No hay maneras de hacerlo. Es cosa depende en talentos de comunicación muy alto. Y también esta cosa es muy relacionado a sus propias virtudes. Como desarrollado, tú eres como una persona. Por ejemplo, tú tienes talentos de paciencia, comunicación, integridad, compromiso, generosidad, como eso. Necesitas estas cualidades para permitir a otra gente tener confianza en ti. Porque si tú no tienes estas virtudes, la gente va a pensar que todo tú estás diciendo es para tu propio interés personal. Entonces, tus empleados necesitan pensar que tú cuidas en ellos también en su éxito. Entonces, tú quieres crear oportunidades para ellos ser exitosos como tú. Si ellos pueden sentir su interés en la misión de la empresa y en tu interés personal de empleados, la gente va a seguir a una persona como eso. No solamente porque la persona está gritando. Los empleados necesitan sentir unidad por un propósito. Igualmente, en negocio o en cosas políticos de clientes o de gente va a votar en la elección. Ellos necesitan inspirar a ellos también. Entonces, es no suficiente que solamente estás inspirando a sus empleados en tu empresa. También es igualmente importante que tú puedes inspirar, levantar y motivar a sus clientes. Porque ellos necesitan sentir que tú no solamente quieres, llenar su propia bolsa con su dinero. La gente está más sofisticado estos días. Ellos pueden sentir en un nivel que si solamente quieres dar algo, tú vas a dar su dinero. Mejor que eso es que sus clientes pueden sentir que tú cuidas por su felicidad. Música 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 Música